La terapia se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Me levanto primero Me levanto primero Para gozar, para gozar, para gozar Todo el mundo que levante las manos ahora Este es el programa número uno en la Florida Central Esta es la terapia de la mañana Gracias a todos ustedes por hacernos el favorito Todas las mañanas, ya ustedes escucharon Ahí estuvimos entrevistando Mira, por ahí va contentita, contentita va Ahí va contentita Bueno, saludos a todos los colombianos que están en la casa O sea, escuchándonos y a todos los puertorriqueños Los mexicanos que están en la casa Héctor Samuel, buenos días Buenos días, buenos días Oye, yo también me apunto para eso de la bandeja, ¿sabes? Oh, tach ¿Tú has comido alguna vez una bandeja paisa? ¿Has comido? No, por eso es, me gustaría probarla Ese es mi plato favorito O sea, de la comida criolla Ese es mi plato favorito La bandeja paisa Y otro también es que me gusta El zancocho que hacen en Puerto Rico Pero también me gusta el mondongo colombiano El mondongo Tienes que probarlo Sabe buenísimo, de verdad Y aquí hay un sitio Cerca de donde yo estoy Hay un lugar donde hay un restaurante Que se llama mondongo Entonces, tú vas ahí a mondongo Y tú te comes cualquier plato colombiano Pero bueno, buenísimo De verdad, así que Ese es el tema Ese es el tema Bueno, Héctor Samuel Vamos inmediatamente con el tema del día de hoy Que tengo para todos los oyentes Nuestra línea telefónica va a estar abierta Es el 407-930-1160 407-930-1160 Es más, déjenme ponerle A todos ustedes el número aquí 40, en los que nos están viendo por Facebook Los que no me han visto Pueden buscar el Los que no han visto nuestros videos Pueden buscar en nuestro Facebook Allí estamos, en este momento Transmitiendo en el fanpage de Ray Cruz Estamos transmitiendo en vivo En este momento para todos los amigos Vamos, vamos a entrar A veces uno ha escuchado Y yo he visto La película Me he leído el libro De Del secreto Y he escuchado todo esto Sobre la gente Hablando De lo que tú puedes Llamar Y yo quisiera preguntarle a todos ustedes Si nosotros pudiéramos llamar las cosas Y hacer que las cosas lleguen a nosotros Por ejemplo Y todo es con qué tipo de práctica Nosotros podríamos usar para eso Hay un libro Que se llama Los cuatro acuerdos Tengo en el video en este momento La portada Este libro fue escrito por Miguel Ruiz El libro Tiene cosas que Que son un poco de ficción Tiene otras cosas que Que uno dice Oye Estas cositas Si uno las puede Las puede aplicar Y yo voy a leer Todo lo que tenga Mira Dice Según el libro Ellos entienden Que pueden Domesticar El planeta O sea Que el hombre Tiene el poder De controlar Todo lo que hay Alrededor en el planeta Yo Yo pregunto ¿Verdad? Cuando Cuando Dios Nos hizo a nosotros Nos puso Incluso nosotros Le pusimos nombre A los animales Y nosotros Se nos dio El poder De estar Por encima De todas las cosas Que habían sido creadas En la tierra Claro Hoy en día Nosotros no podemos Controlar los huracanes No podemos controlar La Que sepa yo A lo mejor Los científicos Ya Hasta eso Pueden hacer Pero Cuenta en el libro Que para la Milenaria Cultura Tolteca Son Indios Pero Indios Mexicanos La realidad Que asumimos Socialmente No es más Que un sueño Colectivo Es el sueño Del planeta Desde el momento Mismo de nacer Interpretamos La realidad Mediante Acuerdos Y así Acordamos Con el mundo Adulto Lo que es Una mesa Y lo que es Un vestido Ya van Entendiendo Pero también Lo que está Bien Y lo que está Mal E incluso Quienes somos O cual es Nuestro lugar En el mundo En la familia En la clase En el trabajo A este proceso El filósofo Mexicano De origen Tolteca Miguel Ruiz Lo denomina Domesticación Dice aquí La domesticación Es tan poderosa Que un determinado Momento De nuestra vida Ya no necesitamos Que nadie Nos domestique No necesitamos Que mamá O papá La escuela O la iglesia Nos domestiquen Estamos tan Entrenados Que somos Nuestro propio Domador Somos Un animal Autodomesticado Te pregunto Doctor Samuel Tú piensas Que nosotros Somos Nuestro propio Domador Bueno Tiene sentido O sea Dicen que El ser humano Es un animal De costumbre Si Y por eso A nosotros Todos los días Se nos están hablando De cómo hacer Las cosas bien Porque nosotros Tomamos nuestras Propias decisiones Y al tomar Nuestras propias Decisiones Tomamos decisiones Buenas También tomamos Decisiones malas Entonces Eso es lo que Él dice Dice Colectivamente Todos nos podemos Poner De acuerdo Y controlar Nuestro entorno Y Fíjate Eso podría Podría ser Porque Si tú Te vas A una Comunidad Con gente Muy desventajada Desde la niñez Y donde el crimen Ha crecido Tú sabes Que tú Tienes posibilidades De No salir vivo En un par de horas O por lo menos Salir a arrestar Salir este Asaltado Como sea Sin embargo Si tú vas A otros lugares En otros lugares Tú puedes tener Incluso hasta Otro tipo De enseñanza Hay lugares Donde Donde tú vas Y los niños Aprenden más rápido Que otros Y es Lo que dice Es El ambiente Colectivo El ambiente Colectivo Te puede Definir El cuadro Está lleno En este momento Yo voy a leer Lo que son Los cuatro acuerdos En breve Pero como siempre Tenemos de costumbre No voy a hacer Esperar a nadie Vamos inmediatamente A la línea 407 930 1160 ¿Qué usted cree de esto? Muy buenos días Hola Buenos días Hola Buenos días Hola Hola Buenos días ¿Cómo está? Sí Con Clara Inés Clara Inés Pastora Clara Inés ¿Qué usted cree de De Bueno Yo estoy aquí leyendo Tal y como sale en el libro Él Hay algunas cosas Que lo hace Él Por lo que Él entiende Algunas cosas De las que Él entiende Yo entiendo Que son cosas Que ya Dios Había determinado Desde hace tiempo Y que Él le está poniendo Otro nombre ¿Pero qué usted cree De todo esto? Así mismo es Y a mí me gusta Muchísimo Cuando la ciencia Empieza a coincidir Con la palabra De Dios Con la Biblia Me gustan mucho Esos temas apasionantes De la fe Y esto Sencillamente es fe Lo que tú estás hablando De que claro Que tenemos Empezamos en Génesis Y el Señor Nos dio el poder Y por medio De la palabra De crear las cosas Además Dice la escritura En Génesis A todos los que nos escuchan Que el Señor dijo Hágase la luz Y se hizo la luz Y etcétera Al séptimo día Al sexto día Crea el hombre Y le da la autoridad Para que también Llamemos las cosas Que no son Como si fuesen Yo entiendo Lo que estás hablando En el libro Y lo llevamos Ciertamente A la palabra De Dios Y claro Que tenemos El poder Creador El poder De los hijos Los hijos El poder Para auto Ministrar Y te lo cuento En breve Esta mañana Me levanté Bien cansada Bien agotada Y tuve que empezar A auto Ministrarme Y me levanté Y empecé A declarar Palabras Sobre mi vida Empecé A declarar Lo que Dios Había dicho Lo que Él Ha dicho Sobre mí Y empecé Hasta decirme Bueno Clarita Levántate Bueno Clarita Es día De tomar ánimo Y créeme Que en tres minutos Ya creo Que ese cansancio Esa apatía Esa flojera Quizás Ya se va De tu vida Porque tú tienes El poder Para hacerlo Bueno Dice La pastora Clara Inés Dice Dice la Biblia ¿Verdad? En En algún lado Que cuando dos O más Se ponen De acuerdo ¿Verdad? Y para pedir Se les dará Ahora Yo les pregunto Cuando estamos Hablando Del poder Del acuerdo Si toda una Sociedad Se pone de acuerdo Con una cosa ¿Eso podría lograrse? Claro que sí De hecho Por ahí están Fíjate Eso se puede lograr De hecho Por ahí están Pasando un mensaje En donde dice Que venía una guerra Y venía una situación Bien difícil Y un grupo Se puso de acuerdo Para orar Y fue cambiado El acuerdo O el plan De esa guerra Eso sucede A diario Eso sucede Si dos o más Se ponen de acuerdo Todo lo que pidan Será hecho ¿Por qué tú crees Que sale tanto En la escritura Orar sin cesar Orar en todo tiempo Orar en tiempo Y fuera de tiempo Porque hay un poder Imagínate uno Ahora dice también La escritura Que uno Hace que huya mil Y dos Hace que huya diez mil Por eso todos tenemos Uno de los mensajes Más importantes Que me gusta a mí dar Es el poder De la lengua El poder De palabras El poder Del acuerdo El poder Dice Transformamos El espíritu De tu mente Claro que sí Miren El poder De la lengua A veces yo escucho Gente que se me Que se me para al lado Y me dice Ay La cosa está mala Ay Dios mío Esto Si no Si no guardamos Nos va a ir mal Esto está mal Ya lo declaraste Mi amor Ya lo declaraste Y definitivamente Conforme sea tu fe Será hecho Por eso a mí me preguntan Cómo estás excelente Cómo te va bien Cómo están las cosas Excelentes Cómo va tu país Excelente Excelentemente bien Le puedes anexar Hay un poder Hay un poder Creador Creativo En la lengua En lo que tocas En lo que hablas En lo que dices Y por eso es que tu vida No se vaya de la línea Un momento Vamos a poner en jowlar A la pastora Clara Inés Un momento en lo que atiendo Otras llamadas Porque también quiero hablar Sobre lo que dice aquí Y hablando de los acuerdos Mire lo que él dice El juez y la víctima Dice En el transcurso De este aprendizaje Incorporamos en nuestra Propia personalidad El juez y la víctima El juez representa Esa tendencia En nuestra mente Que nos recuerda Continuamente La ley que gobierna Es nuestra vida Lo que está bien Y lo que está mal Nos premia Y más frecuentemente Nos castiga La víctima Es parte de cada persona Que sufre las exigencias Del propio juez interior Sufrimos Nos arrepentimos Nos culpabilizamos Nos castigamos Por la misma causa Una y otra vez Cada vez que El recuerdo Nos pasa factura Mire Vamos a este punto ¿Cuánta gente De ustedes Ha estado Diciendo Ray Has cometido Esto mal Has estado Esto mal Recriminándote Tu mente Eso que está dentro Recriminándote Y de momento Sale el Ray Niño Y empieza Es que yo no puedo Es que yo aprendí así Es que yo fui Desde niño Rechazado Es que yo Fui huérfano Es que yo Entonces Tienes un doble papel Entre lo que es El juez Y la víctima Pero Héctor Samuel ¿Sabes cuál es El papel Que nos hace falta En nuestra mente? A ver ¿Cuál sería ese papel? El del abogado Ajá Sí ¿Por qué? Porque nosotros En nuestra mente Tenemos el juez El que nos está diciendo Estás mal Esto está mal Tú no vas a llegar A ningún lado El de la víctima Bueno No lo puedo lograr Siempre que Que trato de echar Para adelante Vuelvo y caigo Y me meto drogas De nuevo Y de momento Esto Y voy así Pero sin embargo Cuando ponemos En nuestra mente El papel del abogado Es que aparece Jesús Y dice Yo morí por ti Yo cargué Los pecados Que vas a cometer hoy Y los de mañana Y los del sábado Que viene Ya yo los cargué Y entonces Tú comienzas a ver Que tienes Una buena Representación legal Y no es lo mismo Tú ir a un juicio Sabiendo que tiene A Pedrito Guzmán El abogado De Kissimmee O tener A Robert Shapiro El abogado Que sacó libre A O.J. Simpson O sea Nuestro abogado Robert Shapiro Es un nene De 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 ¿Cómo se diría eso En buen español? Es un nene De 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 Ajá Es un nene Teta Al lado Del Al lado Del abogado Que nosotros Tenemos Eso es lo primero Que tenemos que marcar Cuando ese juez Salga Y cuando esa víctima Salga de nuestra mente Vamos Vamos con las llamadas Telefónicas El tema está bueno El tema está bueno Y el cuadro está lleno Buen día La tepia de la mañana Buenos días A la Iris Espero que estén bien Mi amiga Iris Díaz ¿Cómo está? Bien Gracias Este Mira Yo iba a decir lo mismo De la pastora Nosotros tenemos que aprender A llamar las cosas Que no son como si fueran Eso es lo que nos dice el señor Y yo le voy a decir Este Un testimonio mío Hace muchos años A mí me diagnosticaron Me diagnosticaban Cada año Y cada seis meses Este Con Con células cancerosas Mi Pervic En mi service Porque El examen anual No me salía muy bien Y yo seguía yendo A tratamientos Y todo Cambiaba de doctor Y siempre me decían Lo mismo Un día Este Alguien me prestó Ese CD Y hace más de diez años El CD Del secreto Yo dije Déjame verlo Por curiosidad Y honestamente Aunque no está basado En la fe cristiana Si habla mucho De Dios Y de la fe Que hay que tener En Dios Este Hablaba también De ser positivo Gente que Como dijo la pastora Usted tiene que declararse A usted mismo Sanidad Y empezar Y empezar A pensar Positivo Sobre Sobre sí mismo Y sobre lo que usted Quiere Por ejemplo A veces nosotros decimos Estoy pelado No, no estoy pelado Yo siempre digo ahora Estoy un poquito apretada Pero yo sé que Dentro de poco Voy a tener dinero Y créanme Que desde ese momento Que comencé a hacer Esas cosas Positivamente Incluso Le hablé a mi vientre Y dije No tienes nada Estás sano En el nombre de Jesús Ahora mismo Yo declaro Que no tengo nada Y hace más de 10 años Que yo estoy bien Gracias al Señor Yo le puedo decir Que no solamente Es lo positivo Sino con la fe en Dios Voy a hablar Hay un versículo Que dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Mira lo que dice Pedid Y se le va a dar Busca Y vas a encontrar Llama Y se te abrirá La puerta Dice Cualquiera que pide Recibe El que busca Haya Y el que llama Se le abrirá Eso es lo que dice Ahora La pregunta Y a veces nosotros Estamos tan asustados Y tan embarrados Porque esa es la palabra La palabra es tan La palabra es otra Pero no la voy a decir al aire Pero estamos tan Evacuados Encima Así es Y Ay bendito Es que yo no sé Entonces Decimos Bueno si Dios quiere Pues si Dios quiere Pues claro que Dios quiere Todo lo que empieza a llegar A tu mente Es algo que Dios quiere Que tú logres Tengo a la pastor Vamos a unir un momento A Clara Inés Si la tengo en línea todavía Clara Inés Si la tengo en línea todavía Claro que Ok Te hago una pregunta Porque algunas personas Podrían pensar Bueno pero es que eso Que ustedes ya están hablando Es de metafísica Y de nueva era Y de El El budismo Y todo eso Es que tú piensas De eso No 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 Esto no es nueva era Esto es Sobrenatural Esto es Dios Tú has dicho la palabra Sobrenatural Sobrenatural Va por encima De lo natural Pero cada uno Te voy a decir Conforme a lo que ha aprendido Conforme a lo que ha vivido Conforme a lo que ha visto Le va dando nombre Que bonito Cuando nos encontramos Con el principio Que Dios Por aquí estaba leyendo Cuando el apóstol Pablo Dice mira Que nadie los engañe Con filosofías huecas Que nadie los engañe Ojo ¿Qué quiere decir Pablo? Van a venir muchas filosofías Van a venir muchos estudios Pero ¿Sabes qué? Encuéntate con el principio Y me gusta mucho Cuando la ciencia La psicología Cuando todos los estudios Coinciden con la grandeza de Dios Llamar las cosas que no son Tú estabas hablando Algo interesante Tenemos el culpable Tenemos el juez Pero tenemos el abogado Que es Cristo Jesús Y ese culpable Y ese juez Está dentro de ti Todo el tiempo Pero Cristo también Porque a uno mismo Yo como pastora igual A veces me siento con culpa A veces me siento derrotada A veces Pero igualito Siempre está allí Eso sobrenatural Que tú no ves Pero el hecho de que tú no lo veas No quiere decir que no existe Él cumple su promesa Lo que yo le decía a la gente Es que nosotros somos buenos Dándole la parte al abogado Dándole al Perdóname al juez Dándole la parte A la víctima también Pero nunca llamamos Al abogado En el momento Donde nos sentimos culpable Por algo Ese es el momento Donde tenemos que llamar Al abogado Y decir Tú eres mi abogado Qué lindo Así es Por eso dice Rey Ya para Para concluir con esto Fíjate lo que dice La escritura La escritura dice Por tanto Toma toda la armadura De Dios Para que puedas resistir En el día malo Todos vamos a tener Un día malo Todos vamos a tener Un día en donde nos sentimos Culpables Agotados Frustrados Todos Pero qué pasa Que si tú conoces Que está ese abogado Si tú conoces Tu constitución Del reino de los cielos Que es la palabra Automáticamente Tú vas a buscar Justamente Cuál es ese versículo Cuál es ese capítulo Cuál es esa Cuál es esa ley Qué es lo que hay A favor mío Pero va a ser Sobrenatural Yo quiero Conocir Entiendo Que puedes llamar Las cosas Que no son Como si fuesen Que tú puedes declarar Ustedes que me escuchan Podemos Unirnos Todos los días Y declarar Paz Bendición Bonanza Benignidad Bondad Llamar las cosas Llamar lo natural Quieres un carro Lo puedes llamar Pastor Eso es metafísica Eso no es metafísica Ese es el poder De la fe El poder del acuerdo Pero Se lo voy a decir Desde el otro punto de vista También puedes llamar Todo lo malo Nuestras familias A veces están Metidas en lo malo Por lo que le declaramos A los hijos Al marido A la esposa Nuestros países Lo que tú decías ¿Cómo están A irregular? No, yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Declarando y creyendo Pero hay que tener Una visión Más allá de lo natural Eso es así Siempre agarrarse De lo que Dios Dice de ti Y no de lo que tú mismo Ves de ti Eso es Todo lo bueno Yo creo que conforme Tu fe será hecho Yo creo que Tienes que alinear Tu vista Su hablar Su sentir Y tu caminar En lo que Dios dice Y vamos a transformar Todo lugar donde lleguemos Eso es así Eso es así Muchas gracias Muchas gracias Clarín Iris ¿Qué te parece eso? Bueno Yo considero Que debemos De ser positivos No importa Lo que Lo que pase En nuestras vidas Nosotros tenemos Que ser positivos Y pensar que Dios Está en control De nuestras vidas No es lo que se nos presente Dios nos va a estar Justo desamparados Así que tenemos Que ser positivos Y como bien dijiste Unirnos todos Porque a veces Escuchamos noticias Falsas Y las empezamos a arreglar Deberíamos comenzar A expandir más La palabra de Dios Y su amor incondicional Su misericordia Y ser más positivos Muchas gracias Claro que sí Muchas gracias Mira Y hablando en el libro De Gracias Iris En el libro de Miguel Ruiz De los cuatro acuerdos Habla de que El miedo Y las autoexigencias Son los peores enemigos De nuestro pensamiento Por ende De nuestra vida Dice Durante el proceso Nos formamos Una imagen mental De la perfección Lo cual No está mal Como camino Marcado a seguir El problema Es que como No somos perfectos Nos rechazamos A nosotros mismos Y el grado De rechazo Depende De la efectividad Que han sido Las personas adultas Para romper Nuestra integridad Según Miguel Rojas Ahora Antes de pasar A la próxima llamada ¿Cuáles son Los cuatro acuerdos? Vamos Básicamente Sé impecable Con tus palabras Dice Las palabras Poseen una gran Fuerza creadora Crean realidades Y sobre todo Emociones Las palabras No salen de la nada Y sin materia alguna Se pueden transformar En lo que sea Dice él El punto dos No tomes nada No tomes nada No tomes nada personalmente Cada persona vive Su propia película En la cual Es protagonista Cada persona Afronta sus propias Odiseas Cuando alguien Te haga algo No lo tomes Como personal Piensa Que la persona O no te conoce O no está Informado Completamente Tercer punto No hagas Suposiciones Tendemos a pensar Ay Yo no voy para allá Porque si yo voy Y pido ese Ascenso En mi trabajo Me van a decir Que no Eso es lo primero Que nosotros ponemos Nosotros mismos No es que Encontramos barrera Es que nosotros Vamos a la ferretería Compramos los bloques El cemento La arena Y nosotros mismos Ponemos la barrera Nosotros mismos No nadie más Haciendo suposiciones El próximo Haz siempre Lo mejor Que pueda Permite que los demás Siempre vean Lo mejor De ti Así es Ese es el punto Vamos con la llamada telefónica 407-930-1160 Adelante La terapia de la mañana Muy buen día Hola Buen día Buenos días Hermanita Marlene Buenos días Marlene El libro Es espectacular Hermanos Yo lo leí Y siendo cristiana Como soy Te voy a decir Una cosa Uno no puede Subestimar A otras personas Porque escriban De ciertas tendencias O no Ese es uno De los acuerdos Que uno debe De romper Es la Suponer Que este Escribió esto Porque estén Diablados Estén Demoniados Y yo pienso Que muchos cristianos Dejan de crecer Espiritualmente Por esas etiquetas Que le ponen A los demás Claro Acuérdate Marlene También lo que dice La palabra Escudriñarlo todo Retenerlo bueno Y desecharlo malo De hecho Hay gente que yo sigo Que son grandes predicadores A través de YouTube Y cuando yo escucho Sus predicaciones Yo separo Lo que yo entiendo Que está bien Para mí Y lo que entiendo Que no está bien Que es simplemente La opinión De esa persona No lo descarto Por eso Si no Lo echo a un lado Bueno Y yo te felicito Porque tienes Madurez espiritual Pero que tal Las personas Que están oyendo Que no tienen Madurez espiritual Se van como Ovejitos Al barranco Porque siguen A un pastor Que no Está predicando De acuerdo A las enseñanzas De Jesús Y eso pasa mucho El otro acuerdo Que me encanta Es romper Con los acuerdos viejos ¿Verdad? Que es parte De la domesticación Que él habla En los acuerdos viejos Por ejemplo Mira Jesucristo Como ustedes dijeron Es un abogado ¿Verdad? Yo conozco Muchísimos pastores Que han sido Alcohólicos Que han sido ladrones Que han sido Han estado En pornografía Que han sido Adúlteros Bueno Bueno Cantidad Conozco Y que han salido Hasta en el periódico Pero que Tenemos un abogado Que rompe Ese acuerdo ¿Verdad? Que es Jesucristo Y te da Una vida nueva Al decir Que tu vida vieja Es eso Vieja Ahora Una vida nueva Si no tuviéramos Esa esperanza Mi amor Yo sería la primera En estar Siete metros Bajo tierra Porque soy Una tremenda Pecadora Y toda la vida Lo fui Exceptando Por la sangre De Cristo Que me ha limpiado Ahora bien La domesticación Es muy importante Pero esa tiene Dos caras Hermanos ¿Ok? No es totalmente Mala ¿Eh? Porque la domesticación Cuando tu ves Una persona Que te hace un favor Que dices tu Gracias ¿Verdad? Si Cuando tu pides Un favor ¿Cómo dices? Por favor Me puedes Por favor Me puedes ayudar Exacto Eso es una domesticación Sin embargo Sin embargo Se le sale Se le sale un gas Y todo el mundo Se tapa La nariz Bueno A esa persona Se le debió Domesticar En el sentido De decirle Mira Espera Que salga Del piso Donde tú Marcaste tu ascensor Buscas un baño En el pasillo Y haces tus necesidades Ahí No todo el mundo Tiene que No todo el mundo Está domesticado Es verdad Gracias Gracias Marlene La línea está llena En este momento Vamos con Miguel En línea Miguel Adelante Buen día Miguel Buenos días Miguel Tú estás viendo Que Oye Antes que se me olvide La comisión La comparte Con Samuel La de Yo te dije Que la compartiera Lo de mi libro Oíste Sí Sí Viste Miguel Miguel Ruiz Están pegados Los Miguel Están pegados Dije que mencionara Mi apellido Con el nombre Bastaba Exacto La comparte Con Samuel Mira ¿No viste Que Lo que te escribí Ahí en el libro Que hay que ser positivo Hay que ser positivo Trabajar en la radio Sin embargo Mi amigo Mi amigo Que llama ahí Este Me dijo Que tenía que tener Esperanza Que algún día A lo mejor Podría trabajar Si tú Si tú tuvieras El tiempo libre En la mañana Tú empezabas En el programa Mañana mismo Guau Amén A caramba Así se habla Yo Mañana mismo Así es Oye Este si es un amigo De verdad Bendiciones a los dos Cuídense Bueno Ahí estaba Nuestro gran amigo Miguel Ahí está 407-930-1160 407-930-1160 Mire Cuando ustedes ven Estos acuerdos Sé impecable Con la palabra Uno busca en la Biblia Y eso es Habla sobre la lengua En los proverbios Habla específicamente De que la lengua Es cortante O sea Que Ese punto Número uno También Los cristianos Lo deben de seguir No tomes Nada Personalmente Es Nuestra lucha No es contra Sangre No es contra Carne O sea No lo tomes Nada contra La persona Porque no tiene Que ver Con la persona No tiene Que ver Nada con la persona Que te está Ofendiendo Porque no es Contra carne Ni sangre El punto Tres No hagas Suposiciones No hagas No hagas Por suposiciones Por poco Hay gente Que Que va Que pierde Por ejemplo Gedeón hizo Una suposición Bueno Es que vamos A perder Es que si vamos A la lucha Nos van a Cada vez nos tenemos Que esconder Y le dijo No, no, no No hagas Suposiciones Y lo otro Haz siempre Lo mejor Que puedas El maestro En eso En hacer siempre Lo mejor que pueda Fue Jesús Él No pensó En A quien le estoy Hablando Me van a hacer caso No me van a hacer caso Él fue a dar Lo mejor De él Eso es lo que nosotros Si nosotros Seguimos puntos Como ese Que ningún punto De eso choca Con nuestra creencia Si seguimos puntos Como ese Al final Vamos a lograr Cosas grandes Pero el otro punto También que tenemos Que tener claro Es Y Es el siguiente Lo que pedimos Se nos da Lo que pedimos Exactamente Si nosotros Si nosotros pedimos Conforme a lo que A lo que es el plan Nosotros se nos va a dar Pero Como dije una vez aquí Quizás alguien En este momento Está Alguien que trabaje Para American Airlines Y está escuchando Y está escuchando la radio En este momento Y posiblemente Hoy trabaja Pues Puede decir Señor Yo quiero convertirme En el gerente Del área de piso Quiero convertirme En el gerente De vuelo ¿Por qué? Porque esa persona Está pidiendo Basado En lo que entiende Que puede lograr Él No basado En lo que puede lograr Dios Porque si tú pides Basado en lo que Puede lograr Dios Tú pedirías Señor Yo quiero ser El dueño De American Airlines Tenemos que comenzar A saber Pedir Sin Limitaciones Vamos a una pausa La 1160 Continúa